Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com Hola, yo soy Carlos Santizo y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo, muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Antes de empezar el podcast, quiero comentar a los oyentes que estamos de promoción en el Club del Value. Para el que no lo conozca, pues es un club donde está Yuso, donde está Gaby El Castro, donde está Crevix y donde estoy yo. Compartimos formación, hacemos directos todas las semanas sobre temas que nos piden los miembros de la comunidad, como puede ser aprender a valorar, aprender a analizar una compañía, cuáles son las mejores oportunidades que estamos encontrando. Compartimos tesis de inversión, tenemos un Discord con casi 400 miembros donde estamos constantemente comentando el mercado de oportunidades y aspectos relevantes. Así que si queréis uniros a los casi 400 miembros con un precio de rebaja, podéis encontrar más información en el clubdelvalue.es. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana mi compañero Crevix está de vacaciones por París, así que tenemos ausencia, pero tenemos un gran invitado que va a hacer que este podcast sea tan interesante como siempre, incluso más. Tenemos a mi buen amigo Paco Lodeiro, que viene siempre con perlas de sabiduría. ¿Qué tal Paco? Pues muy bien, Carlos. Encantado de estar aquí para pasar un buen rato y a ver si los clientes también sacan algo en limpio y por lo menos que también lo pasen bien como nosotros. Estoy seguro de que así va a ser. Pues Paco, llevamos sin hablar, creo que en Hablemos de Inversiones, algo más de un año. Han pasado muchas cosas desde la última vez que estuviste aquí, que si no recuerdo mal fue hablándonos de Alphabet y han pasado muchas cosas también con Alphabet. Y nada, te quería decir que ¿cómo estás viendo el año? Un año complicado, sobre todo para el inversor conservador por lo sufrido en la parte de renta fija. Y bueno, que la renta variable ha rebotado bastante, pero ¿cómo lo estás viendo tú? Pues yo lo estoy viendo como una crisis bastante estándar. O sea, bueno, no existe la crisis estándar, pero bueno, digamos que no es una crisis tipo como la que hubo en el COVID, que ahí hubo una incertidumbre absoluta. No se sabía si iba a ser un virus que iba a acabar con una parte importante de la humanidad, que iba a pasar. O sea, había incertidumbre extrema, ni tampoco era una crisis o es, mejor dicho, una crisis como la de 2008, que ahí peligraba el sistema financiero. Digamos que es algo bastante estándar, que incluso es una crisis que está introduciendo bastante racionalidad al mercado, porque a finales del año pasado veíamos muchas valoraciones altamente irracionales. Entonces, por una parte yo creo que el mercado se está regulando bien, por otra se está pasando de frenada en algunas valoraciones, que es lo normal. El mercado tiende a sobreactuar a la alza y a la baja. Así que, dentro de lo que cabe, no estoy especialmente preocupado. O sea, es una pena que el catalizador de la crisis haya sido una guerra y todo lo que ha llevado, aunque bueno, la inflación también, digamos que estaba al acecho. Y bueno, no la veo como una crisis especialmente grave, ni veo nada que no sea subsanable a medio plazo. O sea, que yo creo que es interesante este coto de caza para buscar oportunidades. Veo que citas varias veces la palabra crisis, a pesar de, no estamos en recesión técnica, pero, en tu opinión, estamos inmersos en una crisis, en una recesión. Sí, bueno, crisis puede ser crisis por recesión, porque recesión habla de contracción económica, pero bueno, es una crisis económica porque hay alta inflación. Y eso es una crisis. O sea, que no haya estabilidad de precios es una crisis, aunque siga habiendo crecimiento. O sea, para mí sí que lo es. O sea, no recesión técnicamente, en Estados Unidos por lo menos, pero crisis, para mí es indudable que estamos en una crisis. Si no hay estabilidad de precios, no es una economía sana. Totalmente de acuerdo. Lo digo porque, bueno, mucha gente siempre se va a lo técnico y, bueno, y al final, también lo estamos viendo desde un punto de vista micro, empresa a empresa, cuando hablas con las compañías o ves la conference call, la sensación sí que viene a ser de crisis desde el punto de vista de despidos, producciones de planes de CAPEX y, además, sí que existe ese feeling, ¿no? Al menos yo es de donde más lo percibo, ¿no? Soy mucho de seguir datos macro como un loco, soy más de tener el pulso de mercado a través de investigar las compañías y hablar con ellas y desde ese punto de vista sí que se les ve cuanto menos cautos ante la situación económica. Sí, además hay que sumarle que los estados están extremadamente endeudados. O sea, que puedes decir que no hay crisis porque el PIB sigue subiendo, pero también ha ido subiendo el PIB o estado dopado por los estados, que han gastado más de lo que tenían. Eso quiere decir que o tienen que gastar menos o tienen que subir impuestos. Entonces, es como decir que estás bien y no tienes resaca porque sigues bebiendo. O sea que, por una parte, es lo que dices, no hay recesión técnica, pero por otra parte sí que hay bastantes indicadores que lleven a conclusiones de que la economía está en crisis. Aunque eso es cierto, las empresas en general han hecho los deberes, los agentes económicos. Hay partes buenas, partes malas, pero en general hay estos problemas que para mí, sobre todo la inflación, tienen solución a medio plazo. O sea, son más oportunidades que algo de lo que debemos preocuparnos los inversores. Incluso hay formas de que, aunque siga la inflación algo alta, pues poder seguir estando protegidos. Me gusta la frase de han hecho los deberes porque es cierto que las empresas cotizadas, si analizamos su nivel de deuda en agregado o compañía a compañía, es cierto. Han hecho los deberes. La mayoría del mercado está muy poco endeudada a pesar de que hemos vivido un contexto de tipos de interés en mínimos. Y si analizamos el ratio deuda neta EBITDA-LSP500 o lo mismo en Europa, vemos que los niveles no tienen absolutamente nada que ver con los previos a la crisis de 2008. Nada que ver. Sí que es cierto que el sector privado está más endeudado. Parece como que ahí se ha aprendido la lección menos que en las compañías cotizadas. Y bueno, mi único miedo, yo opino como tú, que parece que todas las cosas son subsanables y demás. Y sí que es cierto que esta crisis, o como queramos llamarlo, ayudará a contener la inflación. Es uno de los motivos, yo creo, por los que empezará a bajar con fuerza. Pero mi única preocupación de si algo puede estallar por algún lado es lo relacionado con otro de los aspectos que mencionabas, que es la deuda soberana. Que en algún momento por alguno de los estados estalle. Porque creo que lo comenté en algún otro podcast, que los principales tenedores de deuda estatal después de los bancos centrales son los bancos comerciales. Y bueno, ya se han visto ciertas inestabilidades en alguno de los bancos. Y mi preocupación es que con ese volumen de deuda y con lo que está sucediendo con la misma, que está cayendo con fuerza, tengamos algún susto. Sobre todo en Europa, ¿no? Donde la situación de tipos de interés sigue alejada de los niveles de inflación. Tenemos una inflación parecida a la de Estados Unidos, pero desde luego que, bueno, los tipos de interés aquí parece que no están igual. Sí, la verdad es que es un problema. Yo, a ver, no creo que haya, o sea, que sí que es una quiebra. O sea, no haya una quiebra como tal. Al final, si te pagan pero te van más adelante, es una quiebra. O sea, no puede decirse que no sea una quiebra, pero sí que puede haber esto en algunos estados. ¿Y puede afectar a los bancos? Pues la verdad es que no lo sé. No me he metido ni quiero meterme ahí porque es demasiado complejo y prefiero meterme donde sé que puedo llegar a conclusiones. Aquí la verdad es que me costaría llegar a conclusiones y es posible que si llegase alguna me estuviera equivocando o depende de tantos factores y factores, muchos de ellos políticos, que sea más lo que se reúnan en un comité y tomen una decisión, que así es complicado llegar a decisiones que al final sirvan para tomar mejores decisiones de inversión y ganar dinero. Entonces, como ahí veo difícil que vaya a ganar dinero, pues no le he dedicado tiempo a pensarlo mucho, la verdad. Sí, en mi caso también me mantengo alejado de los bancos. Es una regla porque es muy difícil entender. Bueno, dejando de lado la macro, que yo creo que ya hemos hecho una introducción bastante extensa. ¿Qué tal está yendo este 2022, Paco? Pues relativamente bien. O sea, bueno, no miré las caídas de ayer. Esta principal semana empecé con un... creo que iba sobre menos cuatro y medio, más o menos. Ayer ha caído, pues igual estoy menos cinco, menos seis. O sea que, bueno, un año en el que estoy resistiendo bastante bien. La que más me ha afectado en cartera ha sido meta. Por un lado ha sido meta y por otro lado ángol de materias primas. Pero bueno, hay otras que lo han compensado, otras que han resistido bien. Una de las que te voy a hablar está resistiendo bien. Que aún así está extremadamente barata y cada vez más barata. Pero bueno, en general bien. Ha habido un poco de todo. Además, he aprovechado bien las caídas. He hecho buenas rotaciones de cartera. Que también han amortiguado bastante la caída. Y creo que he sembrado bien para tener una cartera que en los próximos cinco años vaya a tener buena rentabilidad. O sea, cinco, seis, siete o tres, cuatro. Cuando todo se estabilice. Pero yo creo que hay grandísimas oportunidades en este mercado. Sí, eso es lo importante, sembrar. A mí me sorprende que a pesar de que los índices, si los miras, tampoco han caído demasiado. La verdad, sobre todo para un inversor europeo que invierte en Estados Unidos. Pero sí que hay ciertas compañías de calidad con perspectivas buenísimas a largo plazo y demás que han sufrido mucho. Y sí que es cierto que hay un buen número de oportunidades ahora mismo para sembrar y estar recogiendo los frutos durante muchos años. No lo veo tanto en los índices, por lo que comento. Creo que no han corregido suficiente. Pero sí que en las small caps y demás el daño ha sido bastante más bestia que en los índices. Al menos esa es mi situación. Tampoco sigo demasiado los índices de small caps, pero sí que sigo muchas small caps y he visto auténticas salvajadas. Sí, de hecho yo ahora en mi cartera tengo, siempre he invertido en empresas grandes, pero este año, en este momento, tengo más del 70% en small, micro y nano caps. De hecho en micro caps y nano caps tengo sobre el 50% en mi cartera porque es donde veo más valor a día de hoy. ¿Y qué consideras micro y nano? Bueno, a partir de qué... Micro menos de 200 y nano menos de 50. Está bien. A mí me ha pasado igual, ¿eh? Sabes que yo soy de compañías de calidad que suelen ser medianas más bien, algunas grandes, y ahora mismo también estoy 60% en small caps. Creo que la capitalización media de la cartera son 2.000 millones. O sea que está ahí más o menos tirando hacia las pequeñas compañías. Te quería preguntar también un tema que estamos tratando últimamente con la mayoría de los gestores que pasan por aquí, que es la gestión de pesos. Y cada maestrillo tiene su librillo. Aquí sí que la verdad es que no hay una solución mágica. La solución que mejor se adapte a tu personalidad o a tu forma de entender las cosas. En tu caso, ¿cómo gestionas los pesos, las posiciones de cartera cuando entran, cuando salen? ¿Cómo lo ves? Pues intento ajustar según rentabilidad esperada, calidad del negocio y convicción. Y eso hace que tenga algunas... Normalmente suelo tener entre el 45 y 50% de mi cartera en cinco empresas, aproximadamente. Y después tengo, a partir de ahí, ya puedo tener incluso algunas que sean el 1%, que para algunos puede ser muy poco tener un 1% o incluso menos 0,8% o algo así en alguna empresa. Pero que yo considere que puede tener, por ejemplo, mucho potencial, pero también mucho riesgo. Por ejemplo, en la última crisis, en el COVID, compré una empresa que hace eventos, se centraba en eventos en vivo. Esta era una nanocap británica que conocía a los gestores en Londres, que hace eventos en vivo. Y claro, con el COVID estaba el negocio paralizado. Lo bueno es que yo la compré por debajo de caja. O sea, cotizaba a un millón y medio de libras y tenía dos millones en caja. ¿Qué sucede? Pues claro, había que mirar lo que pasaba en el COVID. O sea, la incertidumbre era altísima. Además, el negocio en sí no era especialmente bueno. O sea, es un negocio que sí, o sea, ellos en general el negocio era bueno. Tenían contratos con empresas potentes, tipo Vodafone, Deloitte. Ahora en Estados Unidos le hacen también eventos con Alphabet. Bueno, o sea, son empresas relativamente potentes los que tienen de clientes. ¿Qué sucede? Que también es fácil que tus empleados se marchen y tengan los contactos y se los lleven. Se los lleven algunos de los clientes. O sea que, por un lado, es bueno porque es un negocio con altísima rentabilidad sobre el capital. O al final consigues el contrato, te ponen dinero por adelantado y da igual. O sea, si aunque estés en un principio con unos ingresos de un millón, tú puedes hacer el año que viene un evento de 100 millones. Otra cosa es que la gente confía en ti así de golpe, que no suele pasar. Pero por esa parte no hay problema. Así que es una empresa que compré, pero es un negocio por una parte bueno, por la rentabilidad del capital, pero por barreras de entrada que no hay. Aunque bueno, sí que tienes un porfolio de proyectos que hiciste. Sí que tienes algo de poder de marca. Pero bueno, digamos que no es un negocio magnífico, pero a precios de derribo. Y claro, ahora, este año va a ser cerca de un millón de beneficio. Está, creo que, pre-tax, creo que 850.000, creo que va a ser. Claro, ahora está, se hizo un 5-bagger, pero era una porción muy pequeña. ¿Por qué era muy pequeña? Pues porque el negocio es malo y hay riesgos. O sea, no quería arriesgar mucho. Un 1% me parecía bien. O sea, que para mí tiene sentido hacerlo en, sobre todo, estas empresas. O tengo, por ejemplo, preferentes de, o he comprado preferentes de Freddy y Fanny. Ahora que han pasado de moda, pues tenía unas pocas. Y ahora que al perder a Donald Trump las últimas elecciones se desplomaron. Y ahora he aprovechado para comprar más, pero sigue siendo una posición pequeña que puede salir muy bien, y si sale muy bien, bien. Y si no, pues puedo asumir la pérdida de capital. O sea que, por un lado, o sea, siempre vas, pase lo que pase, vas a quedar mal. Porque si tú tienes algo que multiplica por 5 y tienes muy poco, pues quedas mal. Y después tendrías que haber metido el 10% a la cartera, no el 1. Bueno, pero, por otro lado, también, si lo compras y sale mal, también quedas mal. Porque ha salido mal. O sea, en esos casos es donde yo recomiendo meter, pues un poco. Depende también del perfil de riesgo. Pero, pues bueno, hay oportunidades así que para mí tiene sentido estar con poco en cartera. Porque también hay ese bate que dices, pues si tienes menos de X, pues mejor no tenerlo. Bueno, depende. Depende eso también, lo que dices, del perfil de riesgo. También a medida que va una empresa cumpliendo los hitos, pues lo ideal es, en algunos casos, ir reduciendo. Por ejemplo, Adriatic Metals, pues yo he estado vendiendo un poco estos días. Pues que ha habido un re-rating de la compañía por el mercado, a medida que se acerca la producción. Pues en ese caso, pues voy vendiendo poco a poco. Pues depende. Depende, así, digamos, gestiono las posiciones. Sobre todo, fijándome en eso, en esos tres factores. El riesgo, la rentabilidad y la convicción. Hay algunas también que empiezo poco, poco a poco. Por ejemplo, en el caso de Bluebird Team, la empresa polaca, que cuando estaba, o sea, me parecía barata, pero estaba el rumor del remake del Resident Evil, o sea, del Resident Evil, perdón, del Silent Hill 2. Sí. Cuando salió el rumor, pues seguía siendo una empresa barata, pues compré. Pero tenía un 1%. Y luego salió la confirmación, subió la empresa, pero para mí, aunque estaba pagando más, sí que ya tenía algo de certidumbre en eso. Y para mí que solo con eso, pues era un game changer, como le suele llamar, para la compañía. Entonces, amplié y después hicieron una entrevista en la bolsa de Varsovia al CEO, a Piotr Bavieno, que dijo que el dinero del desarrollo lo puso Konami. Entonces, supone una reducción de riesgo. Entonces, amplié más. Entonces, en base a eso, en base a nuevos datos, en base a nueva convicción, también módulo mis posiciones. Paco, sobre, por ejemplo, esta compañía que comentas para los oyentes, que a mí me la contaste hace meses, pena que no te hice caso. Pero bueno, estaba la incertidumbre. Había más incertidumbre. Me parecía increíble, porque yo soy, bueno, soy, hace años que no soy, pero he sido gamer durante toda mi vida. Y todos los que hemos sido gamers, pues Silent Hill 2 es un icono del survival horror. Y cuando me lo contaste y me dijiste, no, no, un estudio polaco, en vez de hacer el desarrollo Konami, lo va a hacer el estudio polaco. Y me parecía increíble, que uno de los juegos más esperados, yo te diría, o sea, de las últimas décadas, con el remake del Final Fantasy VII, lo pondría, bueno, dentro del nicho que es, lo pondría a esa altura, que lo hiciera un estudio tan pequeño. Y al final resultó que se dio y muy bien visto por tu parte. Para los que no conozcan la tesis, pues básicamente era eso, un estudio pequeño que se le iba a dar la oportunidad de desarrollar uno de los remakes más esperados del mundo del gaming y del survival horror. Sí, el riesgo de a ver qué tal, a ver qué tal lo hacen, siguen las dudas, pero aún así yo creo que no se ve reflejado en el precio. Aunque sí que es cierto que ha subido, pero bueno, tampoco ha subido tanto desde que hablamos. Igual estaba a 13 y ahora está a 17, o por ahí 13, 14 y ahora debe estar a 17, 18, pero para mí no refleja la capitalización que está ahora, que serán equivalentes a unos 70 millones de euros aproximadamente, una empresa que va a hacer proyectos de esta envergadura y que planea hacer proyectos triple A a 3-4 años. Si lo consigue, claro, tiene que conseguirlo, tiene que ejecutar bien, que en el sector de los videojuegos estamos bastante acostumbrados a ver eso, a ver grandes proyectos que luego están mal ejecutados y el mayor ejemplo también está en Polonia, que es el de Cyberpunk o de Project Red, o sea que bueno, hasta ahí es una opcionalidad inmensa, pero también puede ser una debacle inmensa, pero para mí el precio que se paga pues es extremadamente razonable. Para los que quieran darle un vistazo y hacer su propia due diligence, que al final es lo importante, se llama Bloober Team. Es cierto que es difícil ejecutar y sobre todo estos últimos años lo hemos visto, muchos desarrollos grandes, que han salido fatal y bueno, en el caso de Cyberpunk yo creo que es un tema de un juego tremendamente ambicioso, yo me lo compré para ver la tesis, en plan Peter Lynch pues hay que probar el juego para ver lo que falla y yo creo que era tremendamente ambicioso y como había habido varios retrasos, no quisieron tener más y bueno, lo sacaron un poco verde. A día de hoy la realidad es que el juego es otro y la experiencia del juego es muy buena. Una pena, porque podría haber sido así, si hubiesen tenido más retrasos, no han querido, pero en el caso de Silent Hill 2 he de decir que en mi opinión no va a ser difícil de ejecutar, porque es un juego mucho más acotado, mucho más lineal, la gracia de Silent Hill es el argumento y con tal de que hagan unos buenos gráficos y ya está, pues tampoco hay mucha interacción, tampoco hay mucha inteligencia artificial, no es un mundo abierto, yo creo que ese tipo de juegos, el margen de errores es menor, en mi opinión, que tampoco soy especialista como desarrollador de juegos, pero creo que es así. Sí, además se centra en eso, Blubertin, en la historia, en contar buenas historias y en transmitirlas más que en juegos técnicamente complejos, que es lo que han ido mejorando poco a poco y eso es lo que ha hecho que Konami se decidiese por Blubertin, por lo bien que transmiten estas historias. Sobre todo se centra en juegos de terror, de terror psicológico en concreto. O sea, es un nicho muy concreto y por eso eligieron a ellos en vez de a otras desarrolladoras de la competencia. Otra compañía polaca, Paco, ¿cómo te gusta Polonia? Sí, sí. Sobre la gestión de cartera, he de decir que yo también hacía lo que comentas, esas compañías que considero, igual no lo tienen, pero que a mí me cuesta más analizar las mecánicas de oferta-demanda, que tengo mucha menos visibilidad, que tienen mucho potencial, pero no tienes la certidumbre de flujos como puedes tener en una compañía como John Frauban o como Cortiseira, o compañías estables, donde tienes una demanda estable, una oferta que puedes más o menos monitorizar y es fácil proyectar, entre comillas, pero realmente sí lo es. En ese tipo de compañías donde no hay esa visibilidad y se me viene a la cabeza, por ejemplo, Leat, que tú también la tienes, pues ese tipo de compañías yo suelo hacer esas apuestas que dices del 1%, solía, porque el problema que me encontré es que este año, que es un año de oportunidades y demás, no me daban las horas porque al final cuando son resultados trimestrales y tienes 32 compañías y todas esas apuestas del 1%, por mucho que sean pequeñas, también las tienes que monitorizar y es mirarte los resultados, mirar las conference calls, reunirte con el management y llegar a la conclusión de, a mí personalmente no me merecía la pena, porque sí que es cierto que tienes esa opcionalidad y pueden ir como un tiro, pero te consume tanto tiempo que al final no consigues llegar a nuevas ideas, qué era lo que me estaba sucediendo, no conseguía analizar nuevas compañías, así que tomamos la determinación de eliminar, seguramente nos equivoquemos, pero bueno, creo que es lo que nos convenía por el número de compañías que teníamos, eliminar todas esas ideas con más potencial y concentrar en las que nos sentíamos más cómodos. Y bueno, también vuestros fondos son de perfil más conservador, también tiene sentido por eso. Correcto, así es. Porque en Blue Bertin hay una doble incertidumbre, que es cómo ejecutarán, bueno, o triple, o sea, hay incertidumbre de cómo ejecutarán, por un lado, qué tal saldrá, entonces está la incertidumbre de ventas, cuánto se venderá, se venderá, si aún sale bien, pues ponle que pueden ser 5 millones, pero pueden ser menos también, aunque sea muy esperado, si ejecutan mal, pues se venderá menos. Y también está la incertidumbre, que no se sabe, que es qué porcentaje se va a llevar Blue Bertin, porque Konami puso dinero, también puso dinero PlayStation, porque, o sea, Sony, porque se la llevan durante un año, tiene exclusividad, va a estar en PC y PlayStation durante un año, entonces, ¿qué porcentaje se lleva? O sea, si vende 5 millones de copias, ¿cuánto se lleva Blue Bertin por copia? Se va a llevar, estoy diciendo 5, pero igual vende un millón, o sea, cuidado, cada uno que haga sus números, por favor, que no me lo tome literalmente. Si se lleva un euro o un dólar por copia, pues entonces se lleva 5 millones, si se lleva 4, pues son 20, o sea, es un cambio brutal de un número a otro, o sea que es algo que la compañía no ha comentado, ha comentado que sí que tiene un revenue sharing, pero no los detalles. Así que hay esa incertidumbre que, aunque el revenue sharing sea bajo, también es cierto que va a ganar por otras partes, va a ganar por el know-how, va a ganar por el aumento de prestigio, va a saber lo que es tener un juego de estas características, desarrollarlo, o sea que yo creo que va a ser positivo, aunque no la saque del estadio con los resultados del año que viene, que puede ser que lo haga, pero no es algo que sea seguro. O sea, es importante tener en cuenta todos estos riesgos a la hora de invertir, y yo entiendo que también eso, fondos de perfil más conservador, no inviertan en esta compañía, o en compañías con tanta incertidumbre. Sí, 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 totalmente. Estaba mirando mientras hablábamos que la franquicia de Silent Hill, que bueno, el más famoso es el 1 y el 2, vendió un total de 10 millones de copias. Estaba viendo en internet. Siguiendo con la gestión de pesos, otra de las preguntas que solemos hacer a los gestores, cuando vienen, es concentración, diversificación, y me ha llamado la atención dos gestores a los que admiro, y bueno, que son muy buenos. Uno de ellos es John Titt, de AMCO, que es un tío que lleva 20 años con un 16 anualizado, y otro de ellos es Jesús de Valentum, que estuvo por aquí hace una semana. Y los dos me comentaban que empezaron con la idea de que la concentración era el camino, pero en base a la experiencia se han dado cuenta de que si sabes hacer bien las cosas, si sabes analizar, si eres un buen analista y un buen gestor, no es necesario asumir esos riesgos, porque vas a acertar más de lo que te equivocas, y no vas a estar condicionado por el problema de una compañía que tiene demasiado peso y te destroza el año o los años. ¿Tú qué opinas al respecto sobre el continuo debate sobre concentración y diversificación en Twitter? Lo que se lee es que todo el mundo concentra, pero no sé qué opinión tienes al respecto. Pues, a ver, si quieres ganar mucho dinero rápidamente, la idea es concentrar. El problema es que también puedes perder mucho dinero rápidamente. Y, claro, la gente no piensa en perder dinero en ese escenario, pero es que al final pasa. O sea, que yo estoy en algo intermedio. O sea, mi concentración, o sea, es raro que pase más de un 15% en una empresa. O sea, sería... podría pasar, ¿eh? Pero más del 15-20 es difícil. Normalmente, mis principales posiciones, pues eso, intento que no pasen mucho del 10. O sea, concentro más que un fondo, en general, y puedo dejarlas correr, las que lo hacen bien, sobre todo si los resultados acompañan. Por ejemplo, Spirosoft es otra que tengo entre mis principales posiciones, que ahora está de primera, pero está de primera porque lo ha hecho muy bien. Tenía... compré un... creo que llegué a comprar un 9% de mi cartera y ahora, en general, ha recuperado todo un poco y está, creo que, sobre el 14%. Porque ha subido, subido, pues eso, de precio medio de compra, un 60 y algo. Que es una de las que me está ayudando a amortiguar las caídas. Pero, pues, lo hago porque también los resultados han acompañado. O sea, no solo ha caído más, sino que ha reacelerado las ventas. Ha subido un 90 y pico por ciento los revenues este año. O sea que, pues, lo... Por eso he decidido no vender y sigue a un precio razonable. Para los que no la conozcan, bueno, es una compañía parecida a Nagarro, de la cual en el evento de Value Investing FM, en la organización que hicisteis de que los invitados, bueno, los asistentes, podían contar una tesis, pues hubo un asistente que la contó en creo que fue un minuto. Y la verdad que fue muy interesante. Yo fue una de las que me apunté, por desgracia. Me la apunté, pero no me la miré por falta de tiempo y, como bien dices, ha corrido mucho. Y también me la habías dicho tú, la verdad. Sí, esa es otra del... Hubo dos polacas comentadas. Spirosoft, que, bueno, están las dos en el canal de YouTube de Academia de Inversión, del gran evento. Una fue Spirosoft y otra fue Tim, que fue la que presentó Carlos Aizpurúa, que esa también la tengo en cartera. Tengo menor peso, tengo sobre un 4% en cartera de Tim y también le veo mucho potencial, pero sobre todo le veo potencial a muy largo plazo, al siguiente pico de ciclo. O sea, no es, por ejemplo, cuando pienso en Bloober Team, pienso en una empresa que lo puede hacer muy bien a uno o dos años. O Spirosoft, pues, que lo puede hacer bien poco a poco, todos los años. En cambio, Tim sí que es una empresa que puede ser más cíplica, que lo va a pasar mal, pero estamos comprando ahora a unas cinco veces beneficio de pico de ciclo, de este último ciclo. ¿Qué sucede? Que en el siguiente pico de ciclo, yo creo que puede tener, pues eso, o los mismos márgenes o un poco más, puede ganar bastante más, porque vaya ganando cuota de mercado y también los vayan sufriendo sus competidores, y el múltiplo de pico de ciclo no sea cinco, igual son diez o quince. Entonces, multiplicas, ponle que el doble del rating, del ratio que paga el mercado por ella, que puede ser más, que duplica también beneficios, pues ya también son cuatro, si aumenta el margen, pues más, que gana más del doble, pues entonces de ingresos, pues entonces más, menos, menos, pero digamos que tiene todas las palancas que hacen que una empresa pueda valer más, que es más ingresos, más márgenes, más múltiplo y por el medio ir ganando dinero. O sea, ¿qué pasa? Que es una empresa que posiblemente lo pase mal a corto plazo y si las cosas se recrudecen a medio plazo. Pero en general se encuentran, o yo estoy encontrando, bastantes oportunidades en Polonia. Si quieres hablamos un poco del país, ya que estoy soltando aquí varias compañías que tengo por ahí. Sí, tenía entre las preguntas para después, pero bueno, la metemos ahora. Polonia, riesgo país, justifica las valoraciones, ¿cómo lo ves? Vale, y ahora mi pregunta, ¿cuál es el riesgo país de Polonia? No sé, entiendo que si el mercado cotiza a múltiplos bajos es porque ve algo. Sí, a ver, en general hay dos cosas, tiene una inflación muy alta y ahí no es como en la Unión Europea, ahí han subido mucho los tipos, los polacos tienen hipotecas a tipo variable y están sufriendo mucho. ¿Qué haces si eres un polaco que tienes una hipoteca a tipo variable y tienes que pagar? Pues si tienes acciones en bolsa, que si en general en España la gente no sabe nada, pues supongo que en Polonia tampoco, sabrá mucho. lo normal es que compren empresas que hayan subido, que se la haya contado su cuñado, que lo hayan leído en algún foro de internet y claro, ven que están cayendo y dicen, bueno, pues voy a vender antes de que caiga más. Al final, esta es la psicología de la mayoría de inversores. ¿Y qué tenemos en el mercado polaco? Pues tenemos más de 300 empresas en el New Connect, que es, digamos, el BME Growth de allí. Si aquí en el BME Growth hay unas 100, más o menos, luego hay, o sea, sin contar Socimis, ¿no? ¿Cómo es más o menos? No sé si son ciento y pico, pero contando Socimis, allí son más de 300, que es una animalada, un país que es una economía que es la mitad de la española. Entonces, ¿qué se encuentran? Pues muchísimas oportunidades. Hay una historia que a mí me sorprendió mucho de, que la contó, creo que fue Iván Martín de Magallanes, cuando visitaron Lingotes Especiales. Sabes que estuvieron invertidos en el fondo ibérico, en Lingotes Especiales, que visitaron a la compañía, que es una compañía que lleva décadas cotizando, o sea, no es una compañía que empezase ayer y que tiene una capitalización pues de varias decenas de millones, tampoco es una nanocap. Pues fueron a visitarlos y les dijeron que era la primera vez que hablaban con inversores. O sea, imagínate que pase eso en España, que tampoco es una empresa del BM Growth, es una empresa del mercado continuo. Pues imagínate en Polonia que tiene el triple de empresas. O sea, es que la gente pues es normal que no las mire y que venda porque necesite el dinero. Entonces es un sitio para pescar para mí idóneo. O sea, la bolsa polaca no sé a día de hoy, cuando lo miré hace un mes y pico, era la segunda que más había caído del mundo después de la rusa, este año. Ostras. O sea, que cuando ves eso, además, que en general el país, o sea, riesgo país en general, es para mí un país que está haciendo las cosas bien, es un país aunque tiene, quizá gobernado por cierto populismo, pero es un populismo más de carácter capitalista, o sea, no es un populismo de izquierdas. Sí que tiene ahí, por lo que me dijo Casia, que es una amiga y alumna polaca, que cada vez se centra más, como todos los países, en comprar votos. Están haciendo, pues eso, campañas, pues si te pasa tal, pues te están dando subvenciones por diferentes cosas para comprar votos. Que eso dice que no le gusta nada, pero que en general el carácter es trabajador, de buscar progreso, ve como Polonia, ella, o sea, mi alumna, Casia, se mudó a Barcelona hace unos 20 años y ve Polonia como Barcelona en esa época, pues gente buscando montar empresas, buscando progresar, o sea, que yo creo que es un buen país que tiene problemas a corto o medio plazo, que hace uno o dos años cuando pensaba la gente en Polonia pensaba que estaba pegada a Alemania y ahora lo que piensa es que está pegada a Ucrania, Bielorrusia y a Rusia con el enclave de Kaliningrado. Entonces, pues ni una cosa ni otra. Es un país que tiene problemas, que tiene cosas buenas, cosas malas y si hace un par de años se veía lo malo, ahora, o sea, lo bueno, ahora lo que está viendo es lo malo y creo que hay motivos con sentido de que la gente de ahí venda, pero hay que aprovecharlo y es donde se ven las gangas. Yo creo que a día de hoy es que hay muchísimo y sigo encontrando cosas e intento no mirarlo, o sea, porque no quiero tener más ya en Polonia, tengo más de un 40% de la cartera, pero sigo encontrando valoraciones absurdas, empresas muy buenas, de calidad, que crecen, es que hay muchas empresas bastante comentadas que no las tengo, por ejemplo, Mobruk, Dinopolska, Alegro, o sea, hay empresas de muchísima calidad que no tengo en cartera. Pero Dinopolska apenas ha caído, ¿no? O sea, no, no ha caído. No, aguanta bastante bien. Por, por desgracia, está flat. Y Mobruk es una de las que analicé yo en 2021, 2021, pero, no sé, el management, la verdad, no sé si la miraste, pero el management es prácticamente toda la familia y tú ves las imágenes y parece la mafia. Y como es un sector muy mafioso, pues, la verdad, no es el tipo de, no es el tipo de empresa en el que me gusta estar porque me da un poco de respeto los temas regulatorios y todos esos rollos. Pero la compañía, claro, tú ves los números y desde luego es un cañón brutal. Sí, yo la descartes por lo que dices tú porque no me gusta el sector, en general suele ser muy mafioso para conseguir contratos suele haber algún tipo de chanchullo, luego a la hora de gestionar los residuos suelen hacer chanchullos para ahorrar costes y causar problemas que luego pueden salir escándalos por detrás. Pero bueno, o sea, los números son increíbles. Los números son increíbles, totalmente. Pues, Paco, la última vez que nos vimos estuvimos comentando sobre que estabas utilizando bastante datos alternativos, de hecho, fue hablando sobre Spirosoft que me hablabas de la buena recepción que tenían los empleados de la compañía por las consultas que habías hecho en Glassdoor y demás y que cada vez le estás dando más importancia a la consulta de datos alternativos en fuentes gratuitas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues, por ejemplo, ese es un gran ejemplo en Spirosoft, bueno, hay que mirar cuándo tienen sentido porque en algunos casos lo tienen y otros no. A veces, pues no necesitas ningún dato alternativo pero, o bueno, o te ayudan pero no tanto, pero por ejemplo, en empresas como Spirosoft o Nagarro es muy importante la retención de empleados y que los empleados estén contentos y, por ejemplo, en Spirosoft, esto lo dice la empresa, no son datos alternativos, que la mitad de los empleados nuevos que fichan vienen recomendados por otros que están dentro y eso ya es un dato importante a favor pero después está bien corroborarlos con base de datos externas, por ejemplo, algo que uso mucho en este tipo de empresas donde los recursos humanos son importantes, hay otras que no, los recursos humanos no son importantes, por ejemplo, la que te voy a comentar después, que no tiene tanto peso y te da un poco igual entre comillas que en Glassdoor no tengan puntuación alta, pero sí, en Spirosoft tiene puntuación muy alta que de hecho bajó, mire por qué era, para hacer el seguimiento, o sea, además de hacer el seguimiento de los datos, también hago seguimiento de Glassdoor porque para mí es un dato, un factor muy importante, vi que bajó y es porque una persona le puso una estrella porque le estafaron, le estafaron haciéndose pasar por la empresa y le cobraron mil euros para hacer una entrevista y ya la empresa le respondió, le dijo, hay gente que se está haciendo pasar por nosotros, estafando, nosotros no cobramos a nadie por hacer entrevistas, o sea, que por favor tengan cuidado, cosas así, pero claro, o sea, bueno, le puso la persona esta, pues se lo puso a ellos una estrella que no tiene nada que ver con ellos y dices, vale, no pasa nada, estoy tranquilo, pero hago ese seguimiento a través de datos alternativos y me aporta valor porque así entiendes cómo piensan los que están dentro y también los que pueden ser fichados por la compañía porque van a mirar Glassdoor y van a decir, uy, qué empresa le dan, a ver qué comentarios hay, entonces, eso es muy importante en este tipo de empresas donde el capital humano pues lo es todo básicamente, el capital humano, la cultura, el management también es esencial, también en Glassdoor te pone la puntuación del management como valoran los que están dentro al management, o sea, para mí es importante, también en Bluebird Team le dan bastante nota, en cambio, en CD Projekt ha caído bastante, en otra que comenté aquí cuando estuvimos, si no me equivoco, no sé si comentamos un poco meta, no tanto como Alphabet, pero la comentamos un poco, en Glassdoor puedes mirar no solo la puntuación, sino la evolución de la puntuación y ves que la gente que está dentro cada vez valora menos el trabajo en meta y también valoran cada vez menos a Zuckerberg porque, bueno, parece que no comparten esta visión que tiene, lo que además también lo ves detallado, lo que más valoran los que están dentro de meta es el salario, pagan bastante bien y también la proyección de carrera, una vez que entras ahí, pues si quieres moverte a otras startups, pues tiene mucho sentido. Esto en, claro, esto tiene sentido para un tipo de empresas específicas donde los recursos humanos sean importantes, pero otras, pues yo que sé, una empresa industrial o una constructora, pues tampoco te importa tanto, son, digamos, empleados más o menos fácilmente sustituibles unos por otros, pero ahí necesitas luchar por captar, entonces es importante Glassdoor. también Google Trends me suele ayudar bastante, por ejemplo, para comparar búsquedas, las búsquedas en el caso de Bloober Team de la marca, pues se busca más esta marca que de otras empresas que valen cuatro o cinco veces más del sector, es decir, que tiene un poder de marca bastante importante. También te sirve, por ejemplo, otra que comentamos el otro día, Clarus, en el caso de la compra de Rhinorack, lo que hice en Google Trends, también te aparecen las búsquedas geográficas, para saber más o menos dónde está posicionada Rhinorack, y ves que están sobre todo en Australia y un poco en Nueva Zelanda, pero en el resto del mundo nada o casi nada, entonces tiene sentido si lo hacen bien, claro, aquí digamos que es la especialidad del management de Clarus, coger empresas que son de nicho, marcas de nicho, que son líderes entre los, entre las valoraciones de la gente, pues ver que pueden expandirlas en otras partes, entonces, si algo que parece que pagaron mucho consiguen expandirlo, sobre todo de Estados Unidos, que es el gran mercado, pues puede ser que a medio plazo sea barato, otra cosa es que lo consigan, pero bueno, en general son buenos haciéndolo, pues todo este tipo de datos alternativos o valoraciones, por ejemplo, las valoraciones también son importantes, o reviews que hay en en foros como Reddit o cualquier foro más especializado, aunque en algunos hay bastante ruido, por ejemplo, para tema de de la nube, el tema del cloud, si buscas por internet comparativas entre AWS, Azure y Google Cloud, pues ves conversaciones incluso bastante tóxicas, en plan gente insultándose de cuál es mejor y cuál es peor, o sea, no te aclaras mucho, ahí es, parece que son equipos de fútbol con lo del cloud, o sea, es, hay bastante locura, pero bueno, es, son datos que muchas veces obviamos y en algunos casos hay que mirar caso a caso, pero pueden aportar mucho valor, por ejemplo, en el caso de Spirosoft y Bluebird Team, a mí Glassdoor me ayuda y me da confianza, sobre todo para Spirosoft, también Nagarro está muy bien puntuada, sí, no, la rotación de cliente, de personal, perdón, de Nagarro es de las mejores del sector, yo creo que es una de esas grandes fortalezas, pues ahí lo tenéis, datos para valorar este tipo de cuestiones que yo creo que tiene mucho sentido, lo que comenta Paco, y ya yéndonos a una parte importante, como decía, estuvimos comentando en, creo que fue el segundo capítulo de la primera temporada del podcast, o sea, ya llovió, estuvimos hablando sobre Alphabet, ahora mismo, bueno, tanto Alphabet como Amazon como Meta, todas menos Apple, que es la más resiliente parece, al menos por ahora, están sufriendo, ¿qué opinas de esta caída? Y aprovecho para comentarte lo que hemos visto esta semana, que la verdad que ha sido bastante impactante, la inteligencia artificial de ChatGPT, que para quien no lo conozca, pues recomiendo que le dé un vistazo, es una inteligencia artificial que responde a preguntas de forma elaborada y podríamos decir que razonada, ¿crees que este tipo de inteligencia artificial puede suponer una amenaza al buscador? Así que hay dos preguntas, ¿cómo ves la situación actual y cómo ves la amenaza de este tipo de inteligencias artificiales para el futuro de Alphabet? A ver, primero, sí que o sea, todas las las innovaciones técnicas en el sector pueden suponer una amenaza a Alphabet. Yo lo que creo es que Alphabet a día de hoy es una de las empresas con mayor por lo que he leído, o sea, no de momento vemos pruebas cómo va mejorando dentro de estos productos, pero yo creo que Alphabet podría hacer algo similar. Yo creo que tiene la capacidad porque invierte muchísimo en inteligencia artificial. Es un riesgo que otras la pueden hacer mejor, sin duda, igual que Alphabet surgió así, estaban los buscadores como Yahoo, como Altavista, como Excite, Hotbot, en España el de Terra y llegó Google y se comió todo porque era el mejor buscador. Entonces, es un riesgo, sí, es un riesgo que se vaya a consumar, pues, tengo dudas razonables, pero bueno, lo han hecho muy bien, han hecho en esta salida un, digamos, ¿cómo se llama? un First Mover Advantage y al sacarla primero, pues, digamos que todo el mundo está hablando de ello, además lo han hecho muy bien, han ejecutado muy bien, luego habría que ver cuál es el modelo de negocio de esta compañía porque el de Google te mete publicidad, aquí yo entiendo que también deberían hacer algo así, pero a ver cómo ejecutan también el modelo publicitario, si es el objetivo, porque igual el objetivo no es ese, sino que lo compre Google, que no sé si le dejarán, o Microsoft, que no sé si le dejarán, o terceros, así que tengo mis dudas, pero yo creo que a día de hoy quien está mejor posicionado es Google, pero siempre existe este riesgo, igual que el que está mejor posicionado en móviles era Nokia y llegó Apple y se lo llevó todo el tema de los móviles, o sea que en tema tecnología existe ese problema, ¿qué ventajas extra tiene Google? Pues tiene su ecosistema, porque esto es un producto muy específico que aún no se sabe cómo se va a monetizar, pero Google podría implementar algo similar dentro de su ecosistema, tú puedes buscar en internet o buscar en respuestas que tenga una respuesta, de hecho Google cada vez te da más respuestas, cuando preguntas el tiempo te dice el tiempo que va a hacer, te viene después abajo las respuestas de internet pero también te dice el tiempo o sea Google cada vez tiene unas buscas más mixtas y creo que podría dar también en un plazo razonable este tipo de respuestas y además no hay que olvidar que Google no es solo o sea Alphabet no es solo Google es Google y YouTube que YouTube para mí puede el valor actual de la compañía podría ser solo YouTube la valoración actual porque es que es el gran sustituto de la publicidad o sea de la publicidad de las televisiones la publicidad en YouTube que hay que sumar cuánto ganan todas las televisiones del mundo y tienes un mercado con una publicidad mucho más segmentada y además que puedes hacer clic en el momento o sea yo cuando veo la televisión pues me salen anuncios pues para jubilados anuncios de compresas anuncios bueno de todo tipo que no me interesan que bueno que también en YouTube es bueno YouTube Premium pero también a veces uso cuentas para no no tener para que me salgan los anuncios o sea para que no no tener el bloqueo de anuncios y ver que anuncios hay me salen anuncios de trading también pero bueno también porque es rentable para ellos aunque no me interese a mí seguramente que los que ponen esos anuncios para estafar a la gente les sale rentable pues pues bueno digamos que yo creo que es mucho más rentable el este modo de negocio que el de las televisiones tradicionales porque además no creas el contenido tú o sea estás tienes a millones de personas creando contenido para ti y luego tienes el repartes los beneficios o sea el modelo de negocio es extremadamente bueno y bueno luego tienes todo lo demás tienes Google Maps tienes los otros proyectos el Waymo en fin yo estoy bastante tranquilo creo que estamos pagando precios muy razonables por Google pero no hay que bajar la alerta tanto en estas como en empresas que estarán construyendo por detrás obviamente es que si tú tienes un negocio tan bueno tiene sentido que estén millones de personas buscando como robarte cuota de mercado totalmente y si no puedes estar tranquilo o sea si tienes que mantener la guardia en una compañía como Google que podríamos decir de todas las demás exactamente porque la verdad que es una compañía como pocas de eso no hay duda dejando el tema de Alphabet te quería preguntar antes de que nos metamos en la compañía que nos vas a comentar que no quisiste decirme el nombre si podrías decirnos tus principales posiciones actualmente aunque entiendo que hay mucho de Polonia y de Google mira la primera es Spirosoft porque ha subido bastante tenía más o menos el mismo peso que Google pero ha subido más la segunda es Alphabet y la tercera Bloober Team esas son mis tres principales posiciones y ahora tengo entre mis top 10 tengo 5 polacas pues cuando salga cuando salga el Silent Hill 2 ya sé quién va a ir al estreno si si estaré en primera fila para comprarlo aunque no tengo como jugarlo me da igual bueno lo compraré por Steam es verdad que lo hay para PC aunque sea solo para probarlo tengo que hacerlo sí o sí si tienes que hacerlo tienes que hacerlo yo también me pasé al mundo del PC cada vez la consola me tiene menos sentido y cada vez el PC me tiene más bueno yo solo juego un juego que es el Dota 2 es el que juego desde hace 10 años no juego a más pero bueno tengo que jugar a ese y ahora me pillé las Metacuest 2 también para investigar como accionista de meta y jugué ahora no jugué mucho jugué también porque me venía gratis en el pack al comprarlo en Black Friday al Resident Evil 4 y bueno aluciné con el tema del VR igual hay gente que no está acostumbrado o que está acostumbrado y dice que los gráficos son malos pero yo es algo súper inmersivo además estás en España es el típico rollo que está en España pero con un acento mexicano los zombies y ves coges las monedas y ves la cara de Juan Carlos que creo que es de España del año 80 o sea es ultra gracioso la verdad que la realidad virtual yo que la disfruto sobre todo para simulación de conducción que me gusta competir es un paso gigante mi única duda ya te lo comenté en su día cuando hablamos del tema es que yo a día de hoy me sigo mareando y bueno tengo unas gafas que en teoría son de las que menos marean porque juegas quieto no es como el Resident Evil que te estás moviendo constantemente al final en la conducción estás en estático son las que tienen una resolución más definida porque miras un punto fijo todo el rato y aún así yo me sigo mareando no sé bueno yo me mareé la primera vez pero más o menos a ver tampoco juego mucho las cogí un poco más que nada para ver que se cuece en todo el tema de realidad virtual o sea porque hay me vino el Resident Evil 4 pero quería mirar un poco Horizon Walls que en plan de momento es una chapuza básicamente y juegos y pues es que tienes de todo o sea por ejemplo un amigo me invitó para en plan una especie de chat no recuerdo como se llama la aplicación pero estábamos como una especie de cine y él estaba en su ordenador poniendo el mundial en streaming y estábamos como en un cine viéndonos nuestros avatares y luego en el fondo el mundial o sea cosas así o hay póker en VR me cogí la aplicación de Body Combat de Les Mills que está muy bien que prefiero ir al gimnasio pero bueno para hacer un poco de aeróbico en casa está bien y sobre todo para aprender lo que está cociendo y ves que es como los inicios de internet o los smartphones los smartphones tenías el Ninja Fruit o algo así que era de cortar sandías tenías el Angry Birds y poco más y ahora que no tienes en el móvil pues en en la realidad virtual lo mismo y bueno me interesa para ver que se cuece o sea para no quedarme atrás y ver oportunidades que pueda haber en ese mundillo a mí la verdad que cuando las compré que fue ya hace un año bueno yo no tengo las metas yo tengo las HP Verve me dio la sensación de que estaba mucho más avanzado de lo que yo pensaba la verdad que para mí sobre todo cuando probé la simulación de conducción para mí fue el el mayor impacto tecnológico de mi vida que es mucho decir pero realmente me costó tiempo asimilar las sensaciones el realismo o sea es algo sinceramente bastante impactante si consiguiesen quitar el 100% del tema de los mareos el futuro está clarísimo que lo conseguirán no tengo duda el futuro está muy claro que va por ahí bueno pues llegamos a la parte final del podcast que es nos traes una mini tesis de una compañía en un país según me has dicho complicado así que vamos con ello a ver si primero te voy a decir los datos para que tú me digas qué tal te parece el negocio y cuánto debería cotizar ya te dije que es un país feo eso sí o sea no es un país bonito no es Polonia es otro es un país de la zona euro pero feo bueno es una empresa que tiene más de 100 años de historia o sea que se creó en el siglo XIX o sea eso en principio bien eso es un negocio que resiste rentabilidad desde 1986 400 bagger o sea que no está mal es un negocio que por lo menos hasta ahora ha sido rentable controlado por una familia es un mercado maduro que es un oligopolio sin apenas variaciones en cuotas de mercado es un mercado es un negocio quiero decir con rentabilidad sobre el capital altísima de más del 40% pero bueno no puede reinvertir todo reinvierte lo que puede va creciendo orgánicamente entre un 6 y un 7% anual que está bien no está mal para un sector maduro sin deuda como vemos las ventajas competitivas son muy altas porque tiene un ROIC de en torno al 40% y es un oligopolio o sea que las ventajas competitivas son extremas este año ha crecido un 7,2% en ingresos y en beneficio neto un 20% por un poco de expansión de márgenes o sea que bien tiene márgenes o sea no ha perdido dinero ningún año los últimos 10 años ha crecido ingresos todos los años los últimos 10 años pero que sucede pues es ilíquida el país es feo y el sector es feo o sea que que múltiplo debería cotizar este tipo de negocio vale pero para decir el múltiplo tengo que hacer una serie de preguntas venga pregunta me parece bien que hicieron las ventas durante la crisis de 2008 en las crisis aguanta no cae aguanta y sube no no aguanta y sube y en 2020 también aguantó si estos últimos tres años subieron como un reloj los ingresos un 7% madre mía o sea que resiliente la mayor parte de su gasto es capital humano no o sea es no tiene márgenes altísimos o sea depende como mire los márgenes y es el sector industrial o es software sector industrial entiendo industrial sí fabrican un producto uff y me dices que es un oligopolio y este es el el líder no no es de los líderes más bien no pero que hay como 5 o 6 players sí sí players grandes sí este es de los pequeños pero que tiene su cuota de mercado y y sigue siendo muy rentable mmm lo que pasa es que es un país feo no sé no sé cuán feo venga te voy a dar más detalles el el país es Grecia o sea que es un país feo y el sector es de tabaco o sea que ah vaya la conozco ya sabes que empresa es sí es Karelia Karelia Tobacco exactamente claro es que aquí hay el riesgo regulatorio del tabaco entonces no es un riesgo que ya lleva existiendo ese riesgo desde el año 86 y desde el año 86 es un 400 bagger sí sí o sea no es que no haya pasado nada desde el 86 o sea que ese riesgo desde el año 86 no han parado de hacer regulaciones en teoría para atacar el tabaco pero que han beneficiado muchísimo a las empresas de tabaco de hecho que lo decía eh ¿quién lo decía? el de Fansmith puede ser que dijo que las empresas de tabaco eran muy sólidas hasta que pusieron las leyes del tabaco que cuando pusieron las leyes del tabaco las hicieron indestructibles porque ahora no te puedes anunciar si eres una empresa de tabaco entonces si quieres crear un negocio nuevo ¿cómo saltas al mercado? es imposible sí eso es totalmente totalmente de acuerdo es complicado decir el múltiplo te digo por qué porque bueno en el caso de Terry Smith tiene Philip Morris por la alternativa al tabaco que es Iquos sí en su momento yo tuve tuve Altria Altria y me salí bueno con todo lo que sucedió creo que fue hace un año hubo bastante ruido y demás y le zurraron Altria que es Malboro cotiza 10 veces beneficios entonces siendo Grecia no me atrevería a decir el el múltiplo pero tiene que cotizar con descuento respecto a Altria aún así yo estoy contigo el negocio del tabaco es un negocio de muchísima calidad sin ninguna duda y de hecho por eso éramos agionistas de de Altria y me gusta Carelia que me la comentaste también hace años y la miré y me parece un cañón o sea el precio que cotiza a qué precio cotiza claro el tema es que está más barata que nunca si ya antes estaba absurdamente barata te voy a decir los números porque estuve mirando justo ayer actualizando los números de los últimos resultados trimestrales estos nueve meses del año ganó unos 80 millones esto de de beneficio pero generación de caja porque bueno hubo bastante generación extra por working capital de de inventarios que cogieron más lo normal que con el tema de 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 lo que pasó pues cogieron inventarios más de los necesarios y ahora pues ya vuelven a inventarios normales y de generación de caja creo que este año tienen 145 millones de de free cash flow eh operativo o sea una animalada y no tienen casi capex porque tienen esas fábricas y poco tienen que mover y de amortización bueno pues ponle 135 si quieres de flujo de caja libre ajustado pero bueno vamos con el beneficio que es menos vamos 80 millones y 9 meses vamos a redondear a 100 millones al año y capitaliza 750 millones aproximadamente o sea está a per 7 y medio que tú dices vale vale per 7 y medio pues no es para tanto ¿qué pasa? que si miras lo que tiene en el balance ahí es donde está el juego o sea tiene un activo corriente de 620 millones de los cuales inventario solo son 50 millones y además si miras no ha subido tanto la caja porque lo han estado invirtiendo en inversiones a largo plazo que son la mayoría bonos y depósitos o sea que es como si fuera caja o sea no es no son activos del negocio que eso son 115 millones extra y pasivo si le restas el pasivo total son 150 millones es decir que el enterprise value de la compañía al día de hoy son aproximadamente 215 millones hostia y gana 100 este año gana 100 por lo bajo y de generación de caja este año igual se va a más de 150 y está tiene un enterprise value de dos veces además tiene márgenes con potencial de seguir creciendo porque son márgenes que están por debajo de la media del sector y además si lees las cartas de la empresa o los comentarios del management ellos se centran en ser una marca competitiva en precio porque por ejemplo tienen creo que era el 22% en África y en países tipo Bulgaria también tienen una cuota de mercado donde se están centrando en crecer entonces quieren ser la alternativa más o de las más razonables en precio en esos países y digamos que se centran en crecer en vez de en expandir márgenes y lo están consiguiendo están creciendo al 6-7% puramente orgánico pero si quieren expandir márgenes a medio plazo con tal de hacer pequeñas subidas podrían tener pues los competidores tienen el más del doble de márgenes si van poco a poco ajustando los márgenes podrían ganar el doble o sea que podría estar a una vez free cash flow ahí sí que Altria cotiza a 10 pero no a una bueno de momento está a 2 pero podría futuro podría estar si siga aumentando los ingresos y si cambian de estrategia para exprimir un poco los márgenes que han subido los márgenes este último año es cierto pero podrían seguir haciéndolo pues podrían ganar mucho más y mientras tanto pues tienes un dividendo del 4% creciente que lo tuvieron los últimos años plano pero este último año lo subieron bastante lo subieron un 17% el dividendo o sea que mi duda es con con tal cantidad de caja porque no hacen un reparto extraordinario o reparten más o hacen recompras no lo dicen y le preguntas o igual si le preguntas tú te responden a mí no me han respondido y el problema es que también es muy líquida o sea si tú quieres hacer una posición como institucional vas a tener problemas de la CNMV claro te van a llamar y te van a decir esto es demasiado líquido es el problema claro porque si hiciesen una política de de capital location dividendo recompras y demás pues seguramente afloraría mucho valor recompra es imposible porque tienen el 92% la familia la familia y otra otra persona más la familia creo que tiene el 85% y luego hay otra persona que tiene el 7% pues dividendo una forma de que esa caja si yo le escribí escribí en plan porque no reparten dividendo no me dijeron nada pero bueno por lo menos lo subieron este último año un 17% que pueden subirlo mucho más o sea el viviendo este último año fueron 11 euros por acción y va a ser un free cash flow de más de 100 millones o sea podrían si quieren multiplicar por 10 el dividendo ¿qué interés crees que puede tener la familia en cotizar cuando solo cotiza el 9%? a ver al final igual la sacan de bolsa a ver son o sea es una familia que son muchas generaciones la empresa se fundó en el año pues mil creo que fue en 1888 o sea que una tú cuando tienes una empresa así de grande que ya son 750 millones lo funda una persona pero luego se va expandiendo la familia claro si tú eres ya el bisnieto y te queda un 2% pues mejor tenerlo en una empresa cotizada que en una no cotizada por si quieres vender o sea tener esa ventana de liquidez que no le están usando de momento están con lo que cobran dividiendo está bien pero igual alguno de ellos en el futuro quiere ir vendiendo o sea yo creo que tiene ventajas cotizar sobre todo si eres una familia que ya son tantas generaciones generaciones sí toda la razón pues pinta interesante sobre todo por valoración parece que el downside está ligeramente capado ¿no? sí a ver es que sigue al mismo precio o sea no es una empresa que ha resistido muy bien este año no es una empresa de las que ha caído pero es que cada vez está más barata porque genera un montón de caja de la que reparte una fracción muy pequeña entonces podría repartir puede hacer un macro dividendo si quiere y si lo hace y está cotizando a siete veces por ejemplo con ese descuento que dices cotizaría lo mismo o sea podría repartir 500 millones y seguir cotizando a lo mismo cotizando a siete veces no entiendo por qué no lo hacen es un poco sí a ver es suyo el dinero y digamos que es como si lo tuvieran en su banco o sea no sí no lo quieren sacar claro no lo sacan para yo imagino que para no pagar impuesto de de dividendos entonces lo hacen así no piensan en el accionista porque bueno casi no hay accionista exactamente tiene sentido pues una buena idea Paco que nos traes no esperaba menos supongo que a los oyentes les parecerá muy interesante que mira tengo una empresa que fui accionista que pasó algo similar o sea que estaba acumulando caja durante muchos años que es Sintel también muy parecida a a Nagarro y a Spirosoft que yo fui accionista hace bastantes años hace cinco o seis años que tenía un montón de caja también bueno era un fundador indio estaba en la India tenía muchos programadores en la India también trabajaba mucho para el sector del automóvil y tenía muchísima caja y de repente un día hizo un dividendo pues dividendo y era no sé si era más del 30% de la capitalización en dividendo y lo dio de golpe y aquí puede pasar no digo que vaya a pasar ni ni pondría la mano en el fuego porque vaya a pasar pero podría ser esperemos que sea yo encantado porque sería el gran catalizador por lo menos han hecho esta gran subida de dividendo este año un 17% y espero que siga así que no haya aunque no haya catalizador que vayan subiendo con acelerando este reparto de dividendo porque pueden hacerlo de sobre claro no no sin duda con toda la caja que tienen pues muchas gracias Paco por venirte una una vez más ha sido un auténtico placer y yo creo que ha quedado muy muy interesante para los oyentes y a todos los oyentes que hoy no lo he dicho y siempre lo digo al principio si os ha gustado el capítulo pues recordad dejarnos vuestro like para conseguir llegar a cada vez más gente un saludo a todos y de nuevo muchas gracias Paco por venir hablemos de inversiones nada ha sido un placer espero que los oyentes como hemos dicho hayan sacado algo en limpio o si no por lo menos que lo hayan pasado bien y muchísimas gracias por invitarme ya sabes que encantado de estar aquí y nada a seguir buscando ideas que es un gran mercado gran hay grandes oportunidades para ganar dinero y para pasarlo bien invirtiendo también sin duda pues un abrazo hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos